En centros educativos, tanto del nivel básico como del nivel medio, porque muchos niños de nacionalidad haitiana y con estatus irregular en el país están ocupando esos lugares que, a juicio de los padres dominicanos, deberían ser para los dominicanos, pese a que la educación es un derecho que no se le debe negar a nadie. ¿Cuál es la posición del instituto en cuanto a esto? El Instituto Bajeada tiene que al dominicano hay que garantizarle el acceso al derecho de la educación de manera plena y que, en el caso de estos extranjeros de Haití, por su lucro y por su situación, amerita un programa educativo especial. De modo que, de la misma manera, en una época en que el lucro cafetadero era de mucha trascendencia y educación, se vio como órgano rector de la formación de los estudiantes en la obligación de hacer un programa especial para la zona cafetadera. Así mismo se impone un programa especial para estos extranjeros. ¿Fuera de las aulas, doctor? Puede ser que se habiliten trabajos en aulas, sábado y domingo, por ejemplo, para ellos que tienen una situación especial. Pero siempre hay que procurar que se cumpla con los requisitos que se le exigen a los dominicanos, porque todos los dominicanos, para ingresar al proceso de enseñanza de aprendizaje público, no privado, tienen que presentar documentos. Esa es una condición. Entonces, hay que procurar que tantos consulados ayeres que hay en el país, regalos provean de documentos a esos niños y a su padre, porque es un deber de cada país, darle a sus súbditos documentos de identidad. Esa es un derecho.